¿Qué es el fin de la guerra? Ese día dio la misma orden a sus integrantes. Desde entonces no ha habido un solo muerto, ni un solo herido, no ha habido ningún enfrentamiento con las Farc. Son muchas las vidas de colombianos que se han salvado. Y es importante recordar algunas cifras para entender la magnitud de este hecho sin precedentes en la vida de nuestro país, en la vida reciente de nuestro país. Del 29 de agosto al 4 de septiembre del 2010, en esa semana, hubo cinco muertos y seis heridos, entre civiles, soldados y policías. Y seis heridos por cuenta del conflicto con las Farc. Y una persona fue secuestrada. Esta semana, las cifras que acabo de mencionar se tradujeron en cero. Cero. Esa misma semana del año 2010, hubo 15 acciones violentas por parte de las Farc, es decir, poco más de dos diarias. Esta semana, cero. Y este balance se puede ampliar al homicidio en general, que es la cifra que todos los países utilizan para medir su estado de seguridad o inseguridad. En esta semana, en esta sola semana, se salvaron 83 vidas, gracias a la reducción del homicidio en todo el país. 83 vidas. Cada semana, cada día que vivimos sin conflicto con las Farc, salvamos vidas colombianas. Ese es el beneficio claro y evidente de haber puesto fin a este conflicto armado que nos desangró durante tantos, tantos años. Salvar esas vidas cada día es el objetivo central del acuerdo que hemos firmado con las Farc el pasado 24 de agosto. Evitar que más colombianos sean víctimas, que más colombianos resulten heridos o desplazados por la violencia, es la razón de ser del acuerdo de paz. Ahora debemos unirnos todos los colombianos para dejar definitivamente atrás esta contabilidad dolorosa, muy dolorosa y construir un país en paz. Para que no haya más muertos, para que no haya más mutilados, para que por fin los desplazados puedan volver a sus hogares, a sus lugares de origen. Para eso firmamos este acuerdo de paz. Colombianos, el 2 de octubre está en sus manos. Seguir salvando vidas con su voto.